El alcalde de Alcorcón, David Pérez, y la consejera de Educación de la Comunidad de Madrid, Lucía Figar, han visitado el Colegio Público Clara Campamor con motivo de la presentación del proyecto piloto de Educación en Emergencias que está desarrollando el Ayuntamiento en todos los centros públicos, privados y concertados de la ciudad. El objetivo es formar a los ciudadanos, impartiendo contenidos relacionados con la prevención y la autoprotección desde la edad más temprana, a afrontar situaciones de emergencia y riesgo, y poder actuar en consecuencia autoprotegiéndose o ayudando a los demás con el fin de que los niños de hoy salven vidas mañana. Se les está enseñando a los niños una formación básica con la que van a poder evitar accidentes, accidentes grandes. En algunos casos, como lo que les he señalado aquí, por poderos salvar vidas. Por lo tanto, es esencial para la consejera de Educación ver cómo se ha puesto en marcha esta iniciativa y además de más de los protagonistas, de los que salen. Se trata de una iniciativa avalada por la Comunidad de Madrid e impulsada desde la Federación de Municipios de Madrid, presidida por el alcalde de Alcorcón, David Pérez, y llevada a cabo por los bomberos, la Policía Municipal, los voluntarios de Protección Civil y las asociaciones de emergencia sanitaria. Lo importante es que cada vez más gente les llegue esto, les llegue cómo atender a una persona que ha sucedido una parada cardiorrespiratoria, cómo actuar ante un incendio. Nociones básicas, que aquí ahora se están enseñando ya con detenimiento en las escuelas de Alcorcón, pero que a lo mejor a través de nuestros medios pueden llegar esas nociones que en un momento clave pueden salvar vidas. El fin de la iniciativa es la inclusión de esta educación escolar en emergencias, primeros auxilios y seguridad vial como contenido obligatorio en las escuelas, incluyendo estos contenidos en el programa escolar a partir de 2014. Y decir que estamos dispuestísimos a estudiar y nos proponemos ver la manera de que este tipo de formación esté integrada dentro del plan de estudios. Además, Alcorcón ha sido la primera ciudad española en aprobar la moción a favor para la consecución de este cometido, por el que el Ministerio de Educación ya se ha interesado.